¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a darle otra vez al Fobis. Hace rato me salió un BBM, un Fobi Bebé. Ahorita te cuento más. Primero, momento, grupo de Facebook. Podrán saber o no, pero tenemos un grupo de Facebook, pa. Link en la descripción. Y ocupo, si quieres, pa. Para empezar, primero, si quieres, unirte al grupo. Diario hay memes bien horribles, bien chingones. Somos 1300, está bien. Pero, si quieres ayudarme un poquito más, aquí abajo, men, en destacado, si te fijas, está Orlando Esquivel, o sea, si yo puse una publicación para que me ayuden en una cosita. Le das aquí, men, le das aquí, y te vienes, que les estoy diciendo, ayúdenme con un like en la foto de Yarinci Esquivel para que mi papi se gane un martillo. Literal, ¿sabes? Literal. Pero es que no es por el martillo, pa. Es por lo que representa el martillo, que es una victoria entre familias. Agarramos aquí la primera imagen, nos vamos a los comentarios de la publicación original, y aquí salen las fotos, guacho. Salen las fotos. Por ejemplo, este señor tiene 287, nosotros tenemos 307. Somos los más altos, men. Estamos muy reñidos, así que yo lo que ocupo es que vengas a esta foto, Yarinci Esquivel, le des un like, y ya, viejo. Y de paso, si quieres, le pones amén a mi hermana, porque mírala. Dios no castiga tanto a una pobre persona. Pero básicamente es eso, pa. Un like en la foto. Like en la foto, lo de la men era chiste. Pero si quieres ponlo. Lo de la men era chiste, pa. Nomás es un likecillo en la foto, y ya estamos Gucci. Ya estamos Gucci, porque es lo único que se ocupa para ganar el poderosísimo martillo. Es que tú no sabías, pa, pero mi papá fue a la guerra. A madrear brujas en el cerro con su martillo. Pero se le perdió. Entonces, pues, ocupa otro, pa. Mi papá nunca ha podido volver a tener otro martillo. Entonces, ahí nos podemos ganar. Y te voy a decir una cosa. La rifa es de una farmacia, pa. Bueno, el concurso es de una farmacia. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver una farmacia con un martillo? Pues, es el día del padre. ¿Qué le regalas al padre? Un martillo. XD. XD. Si es que, yo siento que el premio, los premios están bien chafones, banda. Yo les hubiera dado un pinche Rolex, o un coche, o algo. Yo siento que el premio está muy chafa. Pero, pues, se anotaron en el concurso. Y yo dije, pues, vamos a hacer qué. Vamos a echarle la mano para ver si lo ganan. Y por eso ando fastidiando con el spam. Voy a pausar, güey, porque no me encuentro. Les digo que hace rato me salió un bebé, guacho. Te lo juro, un bebé. Tenía 3 de rango. Así en distancia, así derecho. No como Jarkanon, lanzador de cocas de piña que va por arriba de muros. Sino derecho. Pero igual estaba muy OP. Se tardó 4 días, güey. Y me tocó contra el pinche Dr. Simi, o no sé qué es. Dr. Psycho. Ok, Dr. Psycho. De todo corazón espero meterte el ch... Este... Ajá, ajá. Les digo, pa... Ese bebé, ¿sabes qué tenía más ese bebé? Sí les dije, ¿o no les dije? Tenía 3 de distancia, así como el Jarkanon. Pero no brincaba muros. Lo que hacía era este... ¿Cómo se llama? Sí. Arre. Lo que hacía, men, era que... ¿Cómo te puedo explicar de una forma que me entiendas, men? Pues bajaba el daño. Arre, arre fácil explicar. Baja el daño, viejo. Baja el daño. Entonces, haz de cuenta. Tú ponías tu coso por acá, men, y tenía 3 de distancia. El bebé te aventaba su cabeza y te bajaba el daño, guacho. Era raro. Costaba 7 pesos. Tampoco era como que... Ok, ese sí lo conozco. Tampoco era como que... Uy, qué roto está esto. Pero estaba bien, estaba chido. Creo que este es bueno, ¿eh? Ah, perro, 4 pesos cuesta eso. Creo que no es tan bueno. Este coso no es el que cura, ¿verdad? No, este coso nada más vuela mucho. Está bien, 400 de vida. Se me hace débil, ¿eh? Se me hace muy débil. Es como... Es para conquistar casillas al inicio y ya. Claro. Conquistas casillas al inicio y ya, viejo. Ese es todo. No entiendo para qué lo pone ahí. Hubiera conquistado la cas... Ah, es que le podía brincar, ¿verdad? Y sí me lo chingaba. Ok, ok. Entendido, viejo. Tal vez el vato quiera... Me vale. Ponemos esto aquí. Ya saben cuál es mi estrategia en este mapa, güey. Llevo mi gatito. Cui, 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 cui. Saco el moco. ¿Qué le pasa? Saco el moco, güacho. El moco, viejo. Ponemos el moco por aquí. Y nos apoderaremos del centro, men. Y esta partida será prácticamente nuestra. Si te apoderas del centro... Es que si fuera con un cacadrilo, men. Inga, Saturnoña. Nadie te saca del centro, eh. A menos que te tire de la enfermedad. Pero si fuera con un cacadrilo, nadie te saca... Ojo. No, no me lo puedo funar. Me tendría que escapar de ahí, eh. Pero sí, guacho. Si fuera con un cacadrilo, nadie te saca del centro, men. Te lo juro, nadie te saca... Ok. No entiendo muy bien qué está intentando acá arriba, güey. Quiere correr a mi gato. Quiere correr a mi gato, men. Está raro el vato, ¿no? A fuerzas quiere correr a mi gato. No me molesta. Te voy a ser honesto, mira. Vamos a hacer la siguiente play. Vamos a hacer la siguiente play. Y se pone aquí, pa. Así no me lo puede funar, ¿sabes? Magnífica jugada, diría yo. Luego, este men... Pues que se vaya a apoyarlo, ¿no? Cui, cui. Por si se le ocurre algo al pendeje. Nos chingamos ese puerco. Y ponemos esta cosa aquí en medio, guacho. La araña podía venir y jalarnos, pero a la casilla de la destrucción. Entonces, está bien. Me sirve, me sirve. Y con los seis varos, ¿qué me queda? Como puso esa cosa. Vamos a poner al clepto. Ajá, al huevo pendeje. Huevo. ¿El huevo? El huevo pel... Es que iba a decir qué pelos, pero es que suena feo, ¿no? Suena naquillo. Ahí tapa. Magnífica jugada, creo yo, ¿eh? El pendeje este, si quiere venir a por mi gato, se va a llevar una tuliza. Se va a retirar, ¿eh? Lo más seguro es que se retire porque... Ok. Ok. ¿Cuánta vida le queda? Tanta vida tiene. 1,800. No me lo cargaría, ¿eh? Creo que no estuvo tan mal jugado de su parte, viejo, pero estuvo raro. ¿Y por qué me está envenenando al moco? El vato la quiere perder, men. El vato la quiere perder, te lo juro. ¡Ojo! Sí, el vato está farmeando. No mames. El vato está farmeando, tilín. El vato está farmeando. Ah, no mames. Bueno, nos sirve, pa. Nos sirve, pa. Ajá. A veces pasa, güey. Yo a veces también farmeo así, men. Te lo juro. Yo a veces farmeo... Vinga, tú. O está farmeando o es rushero. Yo creo que está farmeando, ¿eh? Yo creo que está farmeando así, cañón. Porque... Sí, porque está incendiando el ojo. Entonces está bien. ¿Cuí? Funamos esto, guacho. ¿Cuí? Changos, bandi. ¿Qué se hacen estos casos, men? ¿Qué se hacen estos? Es que esto es farmeo del bueno, ¿eh? Esto es farmeo del bueno porque si te fijas, el vato... El guacho. El vato, pues, le farmea a tilín y ya. ¿Cuí? Estas no me convienen. Oye, ese coso está muy... Bueno, es que son cuatro de... Tiene mucha vida, ¿eh? A ver, vámonos, papi. No nos conviene atacar ahí. Él estará farmeando, pero yo la tengo que jugar bien, ¿sabes? O sea... Vamos a ir poniendo por ahí arriba... El ojo tilín. Claro, claro. Y nos chingamos esa cosa, men. Es que hay de dos, pa. O está farmeando. O es pendeje. Ajá. Esas son las dos, pa. Porque ira, rostizó su ojo, güey. Rostizó su ojo. Yo creo que es puro farmeo, ¿eh? Porque eso yo lo hago cuando farmeo, pa. Me voy súper agresivo por las casillas. Pa' que me funen y acabar rápido de farmear. Quiero que sí, ¿eh? Porque me acaban de regalar eso. Bueno, tilín. A ver, muéstrame tus phobies, pinche Dr. Cepso. A ver, ¿qué traes? Mínimo que me enseñen los phobies, ¿no? O no. ¿Por qué no? Es que si fuera farmeo, ¿por qué no está tirando más? No, sí le está intentando ganar, ¿eh? Porque si fuera farmeo, güey... ¿Qué haces? No, sí le está intentando ganar, guacho. Fíjate el daño que le está metiendo. Ok, 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 ok. Sí le está intentando ganar, perro. Lo está intentando ganar. Ok, ok, ok. O más bien está intentando funarme el moco. Más que ganar, pa. Me quiere robar el... Sí la quiere ganar, guacho. Definitivamente la quiere ganar. Me está intentando robar el centro del mierder. ¿Tú crees que vas a poder robarme el centro a mí? Soy el mismísimo Orlando Gamer. ¿Crees que me puedes robar el centro a mí, viejo? ¿Crees que me pueden robar el centro a mí? Ponemos esto, men. Ahí estamos. Lo que él no sabe es que yo vengo de Free Fire. Pendeje araña. Mueras. No, Marta. ¿Por qué sigue viva la araña, guacho? ¿Por qué sigue viva la araña? Caguetilin. Eso no era parte del plan. A ver, cuy, 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 cuy. Quítese, men. La pendeje araña sigue viva, guacho. La pendeje... Ahí no brinco, men. La pendeje... ¿Por qué sigue viva la araña, guacho? A ver, a ver. ¿Cuí? Es que no tiene sentido que la araña siga viva, perro. Ahí no llega un hard cannon, eh. Ahí no llega un hard cannon ni de chiste, guacho. ¿Cuí? Novecientos... Uno... Dois... Si no me la cargo... Me quitó el centro, men. Me quitó el centro, el mierder. Si no me la cargo, ¿qué hago? Si no me la cargo, ¿qué hago con la pendeje araña, Tilín? Tengo que quitar el moco. Tengo que quitar el moco. Oye, what the fuck? ¿Pues qué nivel son sus fobis, men? Nivel nueve, ok. ¿Qué hago, guacho? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Esto creo que sí va así. El moco se tendrá que ir, men. Clepto. Vente pa' acá, papi. Cui. Cui. No, porque me va a jalar al... Inga, está tu roña, men. Ok, quédate ahí, perro. No. Clepto acá atrás. Moquito para acá, men. No, uno. Uno y vete. Vete, 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 vete. Ahora cuatro. Cuatro, cuatro este pendeje. No, no lo alcancé. Güey. Está bien, la araña. ¿Qué nivel es, men? Esa araña se tenía que morir ahí, guacho. Te juro que esa araña se tenía... ¿Cómo es posible que esa araña siga viva, perro? Es nivel nueve. Por eso es posible, men. A la burger, guacho. Creo que acabo de perder el ojo, eh. No sé si sí está farmeando o está loquísimo. Pero se está aprovechando de que tiene más nivel. Ahí lo que va a hacer es primero mover el pendeje este. Luego disparar con el ojo. Ok, se va a curar. Bueno, no me funa, así que está bien. Chale, güey. Qué opista ese perro. Es que no te pases de huevo, men. La araña no... Pero él solo la está funando, eh. Creo que sí. Si le está intentando ganar, está bien loco el vato, eh. Si le está intentando ganar, está loquísimo. Ok, y eso me gustó, de hecho. ¿Cuánta vida le queda este pendeje? Creo que nos podemos cargar a este pendeje, tal vez. No sé, eh. No lo sé. Ingas, creo que me quiere rushar, guacho. Es que esa araña se tenía que caer ahí, perro. Te lo juro. Esa araña ahí tenía que cajetearla. A ver, tú, men. Sacrificio para funarte la araña, ¿va? Uno. Dos. Con eso ya cae. Sí, porque el piso pega 200... Se complicó, pa. Se complicó la partida toda pendeje. Nomás porque este perro... ¡Cui! Perfecto. Así. Luego ponemos tres pesos, guacho. Para curar mi ojo, men. Para curar mi ojo, pobrecito. Está enfermo. ¡Cui! Perfecto. Luego vamos a ir llevando el moco. Es que creo que ya me podía funar esta cosa. No, pero me van a pegar mucho, eh. Entonces yo creo que el puerco este... Primero movemos a Klepto, ¿no? Que se vaya por la casilla de... Es que un golpe ahí es tentador. Va, un golpe ahí, un golpe ahí. Es que el golpe ahí es tentador, perro. El golpe ahí es tentador. Y este puerco que se vaya por la casilla de arriba, men. A menos que lo jale la araña. Entonces mejor no. Vamos a convocar algo potente. Güey, me está funando mi corazoncito, viejo. Me está funando mi corazoncito. Nomás por sus cosas. De perro. ¿Cui? Si llevo esto aquí y lo jala, no pasa nada, creo yo. Vamos a llevar esto a... Mejor así. Mejor así, men. Mejor así. Tengo mucha vida, eh. Me va a bajar mucha, sí. Pero es que esa araña se tenía que haber muerto, Tilín. Una vez más, un pendeje de mucho nivel. Me está haciendo sufrir nomás porque tiene mucho... A la burger, guacho. Me pega mucho. Nada más porque tiene mucho nivel. Le estoy pasando mal, perro. Nada más por su pendeje en un mucho nivel. ¿Cuánta vida? ¿1,300? ¿Está bien? Ok. Pues eso no me importa si te estoy honesto. Ay, no, Marta. De hecho, eso no me importa tampoco. Me viene bien porque se lo mato. Me viene bien porque se lo mato. Creo. No sé. Inga, ¿tú tienes un eléctrico? Ah, porque puse robot, ¿verdad? Inga, satú. Cómo fastidias, viejo perro. Uy. No sé por qué lo funó, eh. No tenía sentido. Si iba a acabar muriendo de todos modos. Me desconecté, viejo. Me desconecté, viejo. A ver. ¿Sí me podré funar el ojo? Sería una jugada. Es que ya no sé si está rushando o está intentando ganar. Porque como tiene mucho nivel, tendría sentido si te pones a pensarlo. Como tiene mucho nivel, es manco. Y por eso juega así de agresivo. O de plano nomás está farmeando. Como tiene mucho nivel, no le puedo funar, güey. Pero sus turnos pasan rápido si te fijas. Probablemente sea farm, pero intentando ganar. O sea, yo cuando farmeo no intento ganar, güey. Literal, nomás estoy farmeando. Pero creo que él tal vez está intentando ganar. Uy. Aquí me voy a cober mi 900. Tal vez no me conviene quedarme la casilla. Así que tal vez no lo haga. Nos vamos para arriba, güey. Vamos a intentar funar el ojo. Güey. Luego aquí. Y ya está funado, guacho. Es que fíjate. ¿Qué nivel es el ojo, men? Nivel 9. Vete a la burla. Güey. Güey. 900, men. Güey. Ahí estamos. Y luego invocamos... Ni modo para que explote. Aquí, ¿no? Güey. O tengo una mejor idea, ¿eh? Pero es peligrosa. 300. No se funaría. Pero si hago esto, men. Si hago esto exactamente así, mira. Güey. Y luego pongo este... Es que esta ileada no me gusta, ¿eh? Pero creo que es lo mejor, Tilín. Aunque voy a perder mi curación. No se murió. Ok, entonces así. Dime que tienes menos de 225. 214. Por fin cae ese perro. Por fin cae ese perro. Y luego tú, guacho. Pues sí te pones acá, ¿no? Sí, no comerías tanto daño. Serían como mi... No, sí, porque me va a pegar. Sí, mejor que ese puerco no vaya. Mejor que el puerco moco no vaya. Y con los 5 pesos una araña miona. Nice. ¿Quién? Fíjate, todo lo que tengo que hacer para funarle sus pendejes fobis, güey. Nomás porque están bien rotos. Ok, ya no recibo tanto daño por lo menos. Está bien. Si me viene a atacar con el pollo es que sí está intentando nomás farmear. Adiós a mi curador. F. F por él. Diosito, tenlo en tu gloria. Se lo cargó la burger. Ok, viene esa cosa, men. Ok. Ah, bueno, máster. Pues no entiendo muy bien la play, pero bueno, está bien. Queda aquí en su play. Ok, esto me viene muy bien, guacho. Esto me viene muy bien, creo yo. Porque si no estoy mal, ya me lo funaría. 8, 20. 8, 100. Sí, sí. Sí está farmeando, pa. Sí está farmeando, pero como tiene tantos niveles, es muy difícil ganarle al perro. Mamá huevo. Si pudiera... Este puerco no se lo funo ni de chiste, guacho. Ni de chiste le funo a este men. Venga, tú, viene con eso. Es que tengo problemas, guacho. Tengo problemas, Tiling. Porque realmente, ¿qué hago? O sea... Está compleja la cuestión. A ver. Mira. Creo que lo mejor sería venirnos aquí. Jalamos el moco. Me pongo yo aquí. Y me pongo yo aquí, men. Sí, no. Bueno, primero esto, men. Uno. Y... Se muere. Perfecto. Perfecto. Luego, con este coso... Es que no me lo creo poder cargar, eh. Pero aquí me apoderaría de este men. ¿O me puedo quedar directamente ya con el centro para curarme un chingo y ser feliz? Claro. Claro, Tiling. Claro. El centro o... A ver, vamos a ver primero. Lo jalo. No. Primero son dos gatazos, men. Uno. Dos. Luego, lo jalo. ¡Cui! ¡Vente, perro! ¡Cui! Le doy. ¿Por qué no le puedo dar otro? A chinga, porque... Ah, ya había movido la araña, ¿verdad? Ok, le doy uno. Y le doy otro. ¿Cuánta vida le quedó? 400. Vamos por él, men. Vamos por él. No nos importa rostizarnos en esta vida. ¡Vale, perro! Sencillo. Luego, tengo cinco varos, guacho. Manta. Es que es eléctrico, men. Esa cosa es eléctrica, entonces... No tiene nada que ver con la manta, ¿verdad? Arre. Ponemos esto aquí. Porque probablemente, si está farmeando, va a venir por la casilla de la destrucción. Así que estamos bien así. Nos rostizamos los dos. Pues ahí es que, si te fijas, nada más por el nivel que tiene estoy sufriendo, men. Porque realmente esta partida la está jugando horrible. La está jugando horrible. Y nada más por su pendeje nivel estoy sufriendo. Este puerco me va a empujar al fuego. ¡Ay! ¡Ay! Sigo vivo, guacho. Menos mal. Menos mal, mi huevo sigue vivo. Joder, se lo va a cargar mi huevo, ¿eh? Creo que en la próxima play se carga mi huevo. Ahorita se rostiza. A ver, ¿a quién se funa? ¡No, mi gato! Sí está farmeando, pa. Sí está farmeando. Ok, tal vez la cambie. ¡Cui, cui! A ver, necesito salvar ese... No me muero, ¿sí? No. Bien. Este, necesito salvar al huevo. Se va a mover dos. Aquí. Luego aquí. El pendeje este ya no tiene su skill, ¿verdad? ¿Cada cuánto la recarga? No, sí la tiene todavía. No, no dice que tarde en recargarse, men. No dice que tarde en recargar. Creo que siempre empuja. Me va a funar, guacho. Me va a funar. Tal vez lo mejor es ir por él. Sí, tal vez lo mejor es atacarlo y ya. Porque de todos modos me va a acabar funando. Sí, yo creo que lo mejor va a ser atacarlo, men. Porque si me lo llevo al huevo, lo pondría aquí, creo. Y ahí me puede pegar, men. O sea, no tiene sentido. No tiene mucho sentido. Ok, esa cosa ya... Inga tú, mi corazón, guacho. Vamos a pegarle a este pendeje. Ya no podemos seguir perdiendo vida, ¿eh? Vida ya no puedo... A ver. No, no vamos a pegarle, men. No vamos a pegarle. No creo que... Es que tal vez pueda aprovecharlo mejor. ¿Cui? ¿A muñoz? Y luego este puerco de aquí. Oye, ¿qué me funó, güey? No me funó nada. Ok, ok. Pues vamos a intentar cargárnoslo, men. ¿Cui? No, 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 no. A ver si el gato puedo hacer que se vaya hacia allá. Dale. Cui. Cui. ¿Cuánta vida le queda? Mil. Ok, 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 ok. Tú vete en medio, papi. Tú. La araña no puede jalar. Ponte aquí, guacho. Necesitamos esas casillas ya. Tú, men. Ponte aquí. Nice. Tú, papi. Rostízate un poquito. Pero cárgatelo. Ya está, Tilín. Se murió. A la burger. Y ponemos esto acá arriba. A cambio de una rostizadilla yo lo veo bien. Si el puerco viene y empuja a mi huevo. Inga, tú sabes que acabo de notar. ¿Sabes que acabo de notar, Tilín? Puede venir a por mi corazón, men. Puede, bueno, todavía tengo un poquito de vida. Pero puede venir a por mi corazón, güey. Y allí sí estaríamos en problemas, men. Porque no tengo... Pues a ver qué pasa ese. A ver qué pasa, guacho. Porque si viene por el corazón, nada más son dos mil de vida lo que queda, men. Nada más son dos mil. Pero tengo mucho fobie, eh. Tengo mucho fobie. Lo jalo con la araña. Y luego a ver qué... Viene por el corazón, guacho. Ok, se carga eso. Viene por el corazón, men. Te estoy diciendo. Inga, saturroña. Inga, saturroña. Viene... Creo que la perdí, guacho. Güey, nada más porque tiene mucho nivel. Esto no es justo, eh. Te juro que esto no es justo, men. ¿Este cuánto pega? Va a pegar un chingo, estoy seguro. Va a pegar un chingo. A ver, queen. 700 serían 1400. Y luego con el daño del jibo. Tenemos que ir acercándonos todos, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Tiling. Vamos, Tiling. Vamos, Tiling. A ver. Tú que eres el puerco que está más lejos. Vente, papi. Vente en chinga. Vente en chinga para acá. Luego tú, papi, que te estás rostizando por allá. Vente para acá. Luego tú que te estás rostizando acá. Vente para acá también. Y luego ustedes. Pues empiecen a madrearse este pendeje. Arre. Mira. Realmente me va a pegar 1400. Sí. Me va a pegar 1400, ¿no? Con este coso. 1400. Y luego me pegaría con el jibo. Otros 400 que serían 1800. Seguiría vivo yo. Eso está bien. Vamos a pegarle un poquito. Uy. Y. Pues ya, ¿no? Así estamos bien. Y en el próximo turno, en teoría, le tengo que funar todo, pa. Si no le funo todo, cagué. Si en el próximo turno no le funo todo, cagué, Tiling. Hasta aquí llegué. Si en el próximo turno no me cargo todo, es GG, capo. A la guerra. Y si lo enveneno de una. No, ¿pa qué? No, ¿pa qué? Pierdo la araña. O sí, vamos a envenenarlo de una. No, mejor no, mejor no. Así lo puedo jalar después y lo quito del corazón. Chale, ven. Chale, está horrible la partida. O básica, a ver qué niveles son, ven. Ocho. Siete. Muy rushero el vato, ¿eh? No me funas, no me funas. Ok. Aquí es donde le tengo que funar todo o ya perdí. Funo todo o ya perdí, guacho. Pues a ver. Pues a ver, men. Cui. Doctor Cepso. A ver quién gana. Cui. Ok, 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 ok. Ponemos esto aquí. Ya perdí, men. Cómo me voy a funar todo eso, guacho. Vente pa' acá, papi. Vente pa' acá, mi amor. Cui. Está imposible funar al perro. Ok, 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 ok. No llego, men. No llego al perro. No llego al perro, guacho, por... No llego al perro, men. Ok, tú dale este. Ok, explota. Cui. Ok, chingatelo. Nice. Por favor, chinguense el perro. Ahí está. Mil de vida, men. ¿Qué hago con...? Ok. Va. Dime que con esto, Tilín. Dime que con esto. ¿A cuánto se quedó? A nueve. A nueve se quedó, guacho. No lo pude haber hecho mejor, eh. Se quedó a nueve, Tilín. Se quedó a nueve. Pues casilla, pa. Casilla del pánico. Se quedó a nueve, güey. Se quedó a nueve. Por su... Mira, yo no tengo nada. Nivel 8, nivel 6. Nivel 7. Nivel 7. Nivel 7. Nivel 8. El gatito, men. Se quedó a nueve, pa. Perdí por nueve de vida. No manches, guacho. Qué horrible. Qué horrible, güey. Es que literal te estoy diciendo. Por el nivel me está rushando, pa. Por el nivel me está rushando. Se quedó a nueve, pa. La jugó re mal. La jugó re mal, güey. Te lo juro. Re mal la jugó todo el tiempo. Se queda a nueve de vida esa cosa. Re mal la estuvo jugando, pa. Me regaló fobis por todos lados. Pero es que no se los podía funar rápido por el nivel, eh. Y por eso me rushó, pa. Y se quedó a nueve de vida al final, men. A nueve de... No, Marta. Y es que es súper difícil subir de nivel en este juego, eh. Es súper difícil subir de... No, Marta, pa. Mi peor humillación hasta el momento, eh. Depresión. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Chao, chao. Ese es un claro ejemplo, güey. De lo que pasa cuando te sacan niveles, pa. Cuando te sacan niveles, güey. Esas cosas tan asquerosas te pueden hacer, pa. Se queda nueve de vida esa cosa, men. A nueve. Sí, fíjate. Si nada más con... Nada más con que este perro... A ver, ¿dónde está el perro este? Nada más con que este hubiera estado a nivel siete, pa. Con ese nivel siete. Mira, con ese nivel siete. Le subía trece de ataque. Y quince al especial, pa. Con ese nivel siete, ya. Si fuera nivel siete, con eso ya, pa. O cualquiera que fuera nivel ocho como el suyo, con eso ya. Porque la jugó re mal. Pero, ay. ¿Y pa' qué me quejo? Nos vemos, bye. Chao, chao. Así es la vida.